Elegible. Eligible. Especie. Species. Extraordinario. Extraordinary. Cooperación. Co-a-pa-ra-tion. Cooperation. Mago. M-g-i-tion. Magician. Automático. A-r-m-e-dic. A-r-m-e-dic. Definitivamente. De-fe-n-e-t-li. Definitely. Oficina. Bureau. Bureau. Persona sensitiva que siempre reacciona negativamente. Fa-i-s-ti. Fa-i-s-ti. Uniforme o disfraz. C-a-s-t-u-m. C-a-s-t-u-m. O-l-t-a-i-m-er-s. O-l-t-a-i-m-er-s. A-te-o. A-t-i-s-t. A-t-i-s-t. Coronel. C-r-n-l. 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 Esta palabra se pronuncia como si la primera L fuera E-re. C-r-n-l. Teniente. L-u-t-e-n-n-t. L-u-t-n-n-t. Amenazar. Threat-n-threat-n-threat-n-threat-n-t-n. Prioridad. Priority. Priority. Bótox. Bó-tox. Bó-tox. Firma. Sign-n-t-u-r. Sign-n-t-u-r. Citación judicial. S-p-i-n-a. 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 Teoría. The-i-r-i. Theory. 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 Kanoa. C-u-n-u. C-u-n-u. Cochín. C-u-n-u-n. Cushion. Cushion. Medidor. Gauge. 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 Cortesía. Cur-de-si. Cur-de-si. Salud. Health. Health. status, status, licor, liquor, crucial, limusina, limousine, abreviado, lemo, lemo, músico, musician, biceps, biceps, mutual, 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 equivalente, equivalent, diseño de bolitas en una tela, polka dot, polka dot, la L no se pronuncia, gente, folk, folk, aquí tampoco se pronuncia la L, atleta, athlete, 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 liposucción, liposuction, 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 abreviado, lipo, liposuction, lipo, quimioterapia, chemotherapy, chemotherapy, abreviado, quimo, quimo, parte final de una presentación, finale, 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 cuarto o cuarta parte, quarter, 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 ritmo, rhythm, rhythm, premier, 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 secuito, entourage, 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 filete, filet, 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 ajustar, fasten, 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 inusual, unusual, 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 suavizar, soften, soften, orden, order, 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 absolutamente, absolutely, absolutely, seguro, por ejemplo, seguro de carro, insurance, 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 poseído, por ejemplo, una casa poseída, haunted, haunted, a veces se pronuncia haunted, haunted, persona o compañía que provee comida a eventos especiales, católico, católico, catholic, 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 reconocer, recognize, recognize, estadio, stadium, stadium, recompensa, reward, monumental, 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 contagioso, contagious, contagious, coartada, alibi, 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 ansioso, anxious, anxious, horario, schedule, 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 estatua, statue, statue, celoso, jealous, 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 pyjamas, 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 mantenimiento, maintenance, maintenance, es más popularmente pronunciado de esta manera, maintenance, 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 agosto, august, 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 febrero, february, 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 pañal, diaper, postura, 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 postal, postura, 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 postura Financiero, financial, financial, financial.